Queridos amigos, aquí estamos en Karine Team para invitarlos a este sábado 15 de abril en Tocerías y Tocerías Superación. Ahí estaremos presentes de 12 a 13 de la tarde con todos nuestros productos y conviviendo con todos ustedes. Recuerda, sábado 15 de abril en Tocerías y Tocerías Superación. Quiero los ojos en hacer tu mirada que no ves que sin ti yo no siento.